Falleció en la noche de este domingo el profesor Osvaldo Calao. Afectaciones en su salud venían deteriorándolo físicamente y en las últimas horas se conoció de su deceso. El profesor Calao es recordado en la ciudad por su importante trabajo en diferentes instituciones educativas, como la John F. Kennedy, el Colegio El Castillo, entre otros. Fue remitido por su familia por una afección respiratoria al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde murió. Osvaldo Calao fue licenciado en Psicología Escolar, especialista en la misma área de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Durante 35 años fue docente universitario y de básica secundaria. Desempeñó en Barranca Bermeja cargos como secretario general y secretario de Educación de la Alcaldía. Fue rector de varias instituciones y era egresado del Colegio Diego Hernández de Gallegos. A su esposa, hijos y demás familiares, amigos y compañeros del Magisterio de Barranca Bermeja, desde Enlace Televisión enviamos nuestras sentidas condolencias. Paz en la tumba del profesor Osvaldo Calao.